En el video pasado que fue en vivo, Hugo Gutiérrez y yo te platicamos sobre derechos de autor y regalías. Si no viste ese video y te interesa, te dejo el link en la descripción. En este video te voy a contar sobre 10 músicos con estudios y doctorados en ciencias y sus descubrimientos, que van desde genética, neurociencia hasta astrofísica. Si es la primera vez que llegas a este canal, mi nombre es Lorely. Y si quieres aprender sobre música, temas que se relacionen a ella de ciencia y audio, vidas de leyendas y muchas cosas más, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Pitágoras consideraba la música una ciencia. Él mismo inició estudiando el fundamento matemático en la relación entre sonidos. Muchas veces llegamos a creer que la música y la ciencia están peleadas y de hecho hay hasta memes sobre eso. Seguramente algunos músicos de esta lista no los conoces, pero te voy a platicar un poquito de ellos y sobre sus trabajos en música y en la ciencia. William Herschel. William nació el 15 de noviembre de 1738 en Hannover. Era un músico y astrónomo germano-británico. Estudió música por influencia de su padre y sabía tocar el oboe, el violín y el clavecino. Se convirtió en organista y director de orquesta y compositor de la Octagon Chapel en Bath, Inglaterra. Compuso varias obras musicales, incluidas 24 sinfonías, varios conciertos y algo de música sacra. Seis de sus sinfonías fueron grabadas por London Mozart Players en 2002. En la descripción te dejo el link para que escuches estas obras. A Herschel le empezaron a interesar las matemáticas gracias a John Mitchell, que era un aficionado violinista, era constructor de telescopios y además era el geólogo líder en esa época en Inglaterra. Herschel le compró un telescopio a Mitchell que tuvo Herschel que reconstruir por los daños que sufrió en el transporte. Tiempo después, Herschel comenzó a construir sus propios telescopios y pasaba alrededor de 16 horas al día para moler y pulir los espejos, hasta que construyó un telescopio y lentes lo suficientemente avanzados para poder tener un aumento de 6.450 veces. Así, comenzó un diario astronómico anotando sus observaciones de los anillos de Saturno y la gran nebulosa de Orión. En 1781, durante su tercer estudio del cielo nocturno, descubrió un objeto extraordinario, que en realidad era el planeta Urano y sus dos lunas, Titania y Oberón, aunque él no le dio el nombre a estas lunas, sino que fue su hijo John, que las nombró después de la muerte de William. También descubrió dos lunas de Saturno, Mimas y Enceladus. Vibió también la inclinación axial de Marte y descubrió que los casquetes polares de Marte cambiaban de tamaño con las estaciones del planeta. Además, planteó la hipótesis de que las nebulosas están compuestas de estrellas y desarrolló una teoría de evolución estelar. Descubrió más de 800 sistemas estelares dobles o múltiples confirmados. Esta imagen representa el telescopio gigante de William Herschel, que tenía una distancia focal de 12 metros. En la isla de La Palma, en las Islas Canarias, se encuentra el telescopio Herschel, que es un telescopio reflector de 4.2 metros de diámetro. Se le dio el nombre de Herschel porque en 1981, cuando dieron el visto bueno al proyecto, coincidió con el aniversario 200 del descubrimiento de Urano por parte de William Herschel. Carolyn Herschel. Carolyn era la hermana de William, se formó y se desarrolló como cantante bajo la dirección de William y fue el mismo William que tiempo después la iba a entrenar para que lo pudiera asistir en sus trabajos astronómicos. Fue pionera en el campo y es considerada la primer mujer astrónoma profesional. Ejecutó varios cálculos contribuyendo al trabajo de William y en 1783, Carolyn detectó con un telescopio tres nebulosas y en 1786 se convirtió en la primera mujer en descubrir un cometa. Hizo importantes contribuciones al trabajo de su hermano William, ejecutando muchos de los cálculos relacionados con sus estudios. Durante los siguientes 11 años descubrió otros siete cometas y en 1822 completó un catálogo de 2.500 nebulosas y muchos cúmulos de estrellas. A sus 77 años en 1828, la Sociedad Astronómica le otorgó una medalla de oro por la revisión y reorganización inédita de su trabajo. Alexander Borodin. Nació en Rusia en 1833 y fue un músico autodidacta, compositor, doctor y químico. Una de sus obras musicales más conocidas es la ópera El Príncipe Igor, aunque debido a la gran carga de trabajo que tenía como químico, esa ópera la dejó inconclusa y la terminaron Nikolai Rimsky-Korsakov y Alexander Glasunov. Como químico se ganó un gran respeto, siendo particularmente conocido por su trabajo sobre los aldeídos, que básicamente es un alcohol deshidrogenado. A Borodin se le atribuye el descubrimiento de la reacción de aldol junto con Charles Adolf Wurz. En 1872 anunció a la Sociedad Química Rusa el descubrimiento de un nuevo subproducto en reacciones de aldeído con propiedades como las de un alcohol. Edward Elgar. Nació en el Reino Unido en 1857 y compuso obras como Pompa y Circunstancia, también conocida como Tierra de Esperanza y Gloria, Concierto para Violonchelo y Salut de Mou. Su interés por la ciencia, impulsado por la nueva tecnología del gramófono, lo llevó a ser el primer gran compositor en grabar una de sus propias obras entre 1914 y 1915 y en 1925, con la introducción del micrófono, hizo nuevas grabaciones de la mayoría de sus obras principales. Además, Elgar era un químico aficionado, podía pasar horas en su cobertizo haciendo experimentos pequeños, pero patentó un aparato para producir hidrógeno sulfurado conocido como aparato SH. Diane Nalini. Diane es cantante de jazz, compositora, letrista y ha escrito o coescrito música para Hollywood, películas independientes, programas de televisión y videojuegos. Ha dado presentaciones de gala para Bill Clinton y Paul McCartney y ha hecho presentaciones en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Malta y Sudáfrica. Fue una de las finalistas para el premio vocalista joven de jazz en Reino Unido en 2001 y nominada al Grand Prix de Jazz General Motors en el Festival de Jazz de Montreal en 2002. Sus cuatro álbumes han sido bien recibidos por la crítica en todo el mundo. Diane ha hablado sobre la intersección de la música, la física y la educación en varios eventos, incluido el evento Saifu Camp de Google en California. Durante su doctorado en física aplicada en Oxford, desarrolló una nueva técnica para estudiar la deformación en aleaciones y como profesor asistente de física en la Universidad de Guelph, estudió la estructura de los materiales con una microsonda nuclear que usaba haces de protones enfocados. En la descripción te dejo un link a una plática que dio en las conferencias TED y también te dejo links para que puedas escuchar su música. Dexter Holland. Dexter Holland es muy conocido como el cantante y guitarrista de la banda de punk rock The Offspring, pero lo que no muchos saben es que es doctora en biología molecular. Cuando The Offspring tenía muchísimo éxito, dejó a un lado su doctorado para enfocarse en la música y años después regresó a terminar su doctorado. En 2013 publicó su artículo de investigación sobre su trabajo en micro ARN en el virus causante del SIDA. Los micro ARN son pequeñas moléculas de ARN que regulan cómo se procesa la información genética dentro de la célula. Dexter descubrió la información genética de varios micro ARN nuevos en el genoma del VIH que podrían desempeñar un papel en la supervivencia persistente del virus. Brian May. Brian nació en Londres en 1947 y es músico, multi-instrumentista, compositor, activista y astrofísico. La mayoría lo conocemos como el guitarrista, compositor y vocalista de Queen. Algunas de las canciones que compuso Brian May para esta banda fueron We Will Rock You, Fat Bottom Girls, The Show Must Go On y I Want It All. Brian estaba estudiando astrofísica antes de desviarse a la música. Después de 30 años de dedicarle el tiempo completo a la música, regresó a la astrofísica para actualizar su tesis de doctorado sobre el movimiento del polvo interplanetario y obtuvo su doctorado en 2007. La tesis de Brian May examina un misterioso fenómeno conocido como luz odiacal, que es un cono de luz brumoso y difuso que aparece en el cielo occidental después de la puesta de sol y en el cielo oriental antes del amanecer. La tesis completa aparece como el libro Un estudio de las velocidades radiales en la nube de polvo zodiacal. También se convirtió en parte de un equipo de la NASA que fue responsable de la sonda New Horizons, que es una nave espacial que se lanzó en el 2006 para explorar Plutón, sus satélites y los asteroides del cinturón de Kuiper. En 2015 llegó al punto más cercano de Plutón y luego voló sobre última azul, también conocido como el muñeco de nieve por su forma, y es un asteroide que está a 6.500 millones de kilómetros de la Tierra y es el objeto más distante que cualquier nave espacial creada por el humano haya explorado. La parte de la misión de Brian May implica el análisis de datos e imágenes stereoscópicas. Esta imagen estéreo de alta calidad de Plutón fue ensamblada por Brian May. En 2019 Brian lanzó un sencillo llamado New Horizons. Si quieres escuchar esta canción te dejo el link en la descripción. Milo Ockerman. Milo nació en California en 1963 y es vocalista, compositor y bioquímico. Es conocido por ser el vocalista de la banda de punk rock Descendants. Milo saltaba de actividades haciendo giras, grabando con la banda y trabajando para obtener su doctorado en bioquímica. Aceptó un trabajo en la empresa DuPont como investigador principal, donde junto a otros de sus colegas hicieron el descubrimiento de que los micro ARN están involucrados en el control del tiempo de floración de las plantas, especialmente la proteína Luminidependence, que le dice a la planta cuándo producir flores. También estudió la planta Arabidopsis taliana, para comprender los factores genéticos de rasgos como la tolerancia a la sequía y la asimilación de nitrógeno para ayudar a diseñar cepas de maíz más resistentes. En julio de 2016, Milo anunció que dejaría su carrera científica para dedicarse por completo a Descendants, por el agotamiento con la bioquímica y el despido de DuPont. Mira Aroyo. Mira nació en Bulgaria en 1977. Es DJ, tecladista y vocalista y es conocida como tecladista y compositora de Ladytron, una banda de música electrónica y además estudió parte de un doctorado en la división de genética molecular en la Universidad de Oxford. En cuanto a su trabajo en la ciencia, hizo una investigación que habla básicamente sobre cómo las bacterias saben cuándo dividirse, que es algo que hacen para replicarse, y asegurarse de que tengan el tipo correcto de genes en cada nueva célula. Un año antes de graduarse dejó el doctorado para dedicar tiempo completo a Ladytron. Actualmente trabaja con varias bandas independientes. Indre Viscontas. Indre es lituano-canadiense y es una soprano de ópera y neurocientífica. Tiene un doctorado en neurociencia cognitiva y una maestría en ópera. Ha publicado más de 50 artículos relacionados con las bases neuronales de la memoria y la creatividad. Su primer libro, ¿Cómo la música te hace mejor? Fue publicado en 2019 y en una semana fue el libro de apreciación musical más vendido en Amazon. También se desempeña como directora de comunicaciones de Sound Health Network, que es una iniciativa que promueve la investigación y la conciencia pública sobre el impacto de la música en la salud y el bienestar. También forma parte del Centro de Memoria y Envejecimiento de la Universidad California San Francisco, en donde uno de los proyectos en los que trabajó fue en un estudio de la forma en cómo personas con demencia semántica procesan las señales visuales. Ella y sus compañeros de trabajo descubrieron que estos pacientes eran mejores para encontrar un objeto de una imagen de forma más rápida y precisa que las personas con otros tipos de demencia, e incluso un poco mejor que las personas sin ningún tipo de demencia. También estudia y explora los impulsos creativos en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. En la descripción te dejo links a su música, libros, conferencias y links de interés de cada uno. Me encantaría saber si conocías a todos o solo algunos y si conoces o eres algún músico con estudios en ciencias o científico con estudios musicales. Si te gustó este vídeo no olvides darle like y compartirlo. Si no te has suscrito suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y si llegaste hasta el final de este vídeo te lo agradezco muchísimo. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete!